Habrás escuchado recientemente a varios políticos, refiriéndose y a varios expertos y politólogos, refirirse a Pedro Sánchez como a un psicópata. En ese sentido, han sido bastante viralizadas las imágenes de Santiago Abascal, precisamente en el debate de investidura, hablando de que Pedro Sánchez debería como hacérselo ver por un médico o un psiquiatra. Y he leído también por ahí que se le ha comparado con ese psicópata americano, el descuartizador de Milwaukee, el Dimmer, que es lo que también han hecho una serie en Netflix, comparando el hecho de que mientras ese psicópata asesino descuartizaba a las personas, Sánchez lo que pretende hacer es descuartizar a España. Y yo como psicólogo estoy aquí para darte mi opinión, no tanto sobre Pedro Sánchez, ya sabes que hay otros en los que me pronuncio al respecto, sino acerca del hecho de recurrir a la salud mental para descalificar o deslegitimar a un adversario político. ¿Es correcto utilizar este tipo de estrategia? ¿Es beneficioso? ¿Y hasta qué punto podríamos estar hablando de uso instrumental de la psicología para la deslegitimación política? Habrás escuchado lo de Lawfare. ¿Existe acaso el Psychofare? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Y es peligroso, es peligroso que los políticos recurran en última instancia a la salud mental, porque la salud mental se podría convertir como el delito de odio, como el elemento en el que cuando no sé cómo acabar con un adversario, pues le achaco la locura, le achaco problemas de salud mental, y claro, obligo a determinados psicólogos, a determinados profesionales a que tomen parte. Los psicólogos no estamos para eso. Los psicólogos no estamos para resolver los problemas políticos, ¿no? Al igual que podríamos hablar de un Lawfare, es decir, del uso instrumentalizado de la ley para golpear políticamente a un adversario y condicionarle y mermarle, podríamos hablar también de un Psychofare, es decir, un uso instrumentalizado de la psicología para acabar con un determinado adversario. Al final no dejan de ser cuestiones muy subjetivas cuando están aplicadas a la política y cuando la otra parte no se somete realmente a un diagnóstico, y que pueden convertirse como lo que es el delito de odio, ¿no? El momento en el que tú dices algo que a la otra persona no le gusta, la otra persona podría sentir que de alguna manera se está cometiendo un delito de odio. ¿Quién le va a poner entonces el cascabel al gato? Si recurrimos a los problemas de salud mental para acabar con nuestros adversarios políticos, ¿quién nos va a negar la posibilidad de que en un futuro nosotros seamos las víctimas de aquella arma que estamos usando para acabar o para cancelar o para deslegitimar al otro? Conclusiones de este vídeo. Nunca recurrir a la salud mental porque si no, esa arma en algún momento podría usarse incluso contra ti, en el momento en el que la legitimas como arma política. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Si crees que puede ayudar o interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la realidad y la actualidad siempre desde esta perspectiva psicológica. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.